Esta presentación no es una revisión de lo que uno encuentra en literatura sobre la vinculación que tienen los suelos con el medio ambiente. Esta presentación da cuenta básicamente de lo que nosotros hemos hecho como grupo de investigación en bastante tiempo. En algunos casos les voy a contar lo que significa en tiempo algunos de los resultados que ustedes van a ver a continuación. Vamos a partir por preguntarnos qué es el suelo. El suelo entonces es un ente tal como plantea un ente natural que por el paso del tiempo y distintas acciones se diferencia de su material de origen. Y esa diferenciación da con dos condiciones que se pueden cumplir en conjunto o cada una por separado. Este nuevo material, este nuevo cuerpo que está sobre la superficie de la tierra tiene capas diferenciables y adicionalmente esas capas permiten soportar plantas con raíces en un ambiente natural. Esa sería la definición de lo que es un suelo. Entonces nosotros partimos de una roca o de un material parental para ese suelo desde el cual se genera el suelo como producto de la acción del clima, la lluvia, las temperaturas, microorganismos que pueden estar presentes, en fin. Se van generando las primeras cosas que aparecen normalmente son líquenes. Esos líquenes van generando condiciones de acidez, comienzan a haber disoluciones, comienzan a incorporarse y a generarse una cierta materia orgánica en la superficie y en el intertanto comienza a desintegrarse de esa roca de origen. En la medida que va aumentando esa fragmentación, se va permitiendo la instalación de plantas de mayor envergadura, comienzan a generar plantas con algunas raíces, esas mismas raíces provocan expansiones, siguen rompiendo la roca y va cambiando entonces en un proceso continuo que se conoce como intemperización. Finalmente entonces terminamos con un sistema que tiene diferencias en capas, que es muy distinto al material de partida y que permite entonces la proliferación de una cierta vegetación en la superficie. Aquí al lado tiene una foto real de lo que sería un perfil del suelo. Entonces ahí se ve una capa de un cierto color, una segunda capa y aquí otra más, y después tenemos el material de origen sobre el cual se generó este suelo. Es sobre esto de lo que vamos a hablar ahora. Dado que vamos a hablar de suelos volcánicos, estos tienen una particularidad. Los suelos derivados de material volcánico no tienen mayor importancia a nivel mundial, constituyen el 0,5% de los suelos del planeta, pero para nosotros constituyen el 65% de nuestros suelos cultivadores. Entonces es muy importante en este tema en particular que nosotros hagamos nuestra propia investigación. A los demás no les es tan trascendente este tipo de suelos como a nosotros. Si nosotros no los estudiamos, nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces vamos a mirar en primer término cómo se originan estos suelos, en una forma más bien a través de fotografía, tratando de ser muy liviano eso, algunas características que lo diferencian de otros tipos de suelos en el mundo, y después vamos a entrar a algunas cosas específicas vinculadas con su relación con el medio ambiente. Una, qué es lo que ocurre con los suelos en los incendios forestales, de los cuales tenemos bastante frecuencia y que se ponen de moda en el verano. ¿Qué es lo que ocurre cuando incorporamos algunos elementos que son contaminantes o complejos, digamos, de incorporar a los suelos? Y vamos a terminar con una temática que está de moda y que también el suelo nos genera un aporte, que son nanopartículas que pueden tener aplicaciones industriales y que se encuentran presentes en nuestros suelos y no en otros suelos en otras partes del mundo. Ese es más o menos el recorrido que vamos a hacer en esta presentación. ¿Por qué tenemos suelos volcánicos? Bueno, quizás en otro país me resulte más complejo explicar por qué tenemos suelos volcánicos. Acá es bastante simple. Los suelos cultivables de Chile mayoritariamente están entre la zona de Santiago y Puerto Mono. Y estos suelos ya a la altura de San Fernando hacia adelante comienzan a haber suelos derivados de materiales volcánicos. Y hay distintos tipos de estos suelos. Los más abundantes son estos que se ven en color amarillo y que están en rojo. Estos de color amarillo, en lenguaje autóctono, digamos, se habla de suelos trumaos. Tenemos una palabra, yo creo que es araucana, mapuche, y que en términos simples significa pulverulento. Lo cual es fácil en el verano cuando uno camina por esos suelos, levanta polvo. No son suelos aglomerados. Entonces, estos suelos conocidos como trumaos son de los más significativos en términos de suelos derivados de material volcánico. Y después tenemos estos suelos que son suelos rojos. Ustedes los habrán visto cuando van hacia el sur, por ahí por la zona de Los Ángeles, Chillán, un poco más al sur, en Coyibuy. Los caminos se ven de colores rojos. Esos se llaman suelos rojos arcillosos. Hay suelos arenosos en algunas zonas. También se ve cuando uno está por ahí por Los Ángeles, las cataratas. ¿Cómo se llaman? El Salto del Laja. Ustedes ven en el sector por ahí una serie de arenales, con plantaciones de pinos en estos tiempos. Bueno, esos son suelos arenosos. Entonces, esa es la distribución de los suelos. Y todos estos conitos que están puestos acá son volcanes. Esta es una que me pareció interesante porque es una lámina del Servicio Geológico de Estados Unidos. En donde muestra aquí las placas, pero muestra además en Sudamérica todos los volcanes activos. Y ahí se ve claramente que nos sacamos el premio. Aquí está lo que tenemos en términos de volcanes. Acá están las causas. La subducción de la placa de Nazca sobre la placa sudamericana. Y acá tenemos las consecuencias. Todavía las tenemos frescas en la memoria, a pesar que ha pasado casi un año y medio. Veamos algunos de estos volcanes y cómo vamos generando estos suelos. Este es el volcán Osorno, el lago Villarrica. Está puesta la saquía del Google Earth. El Yaima, en algún momento, es de los volcanes más activos que hay. Chaitén, ya más reciente. Así van quedando los suelos, cubiertos con estas capas de material que sale de los volcanes. No solo se cubre el suelo en forma directa por lo que cae de los volcanes. También a través de los cursos de agua. Es decir, los cursos de agua distribuyen en forma aún más amplia el material que está surgiendo de los volcanes. Nada más como un mostrario, datos que obtuve de un informe preliminar del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en donde va a mostrar algunas de las cosas que tienen estas cenizas. Arsénico, cobre, zinc, flúor. Ni nitrógeno ni fósforo en forma significativa, pero potasio y azufre. Cuando ese azufre, por casualidad, viene en forma de CO2 o CO3, estamos en medio de una contaminación ácida terrible, que termina siendo normalmente ácido sulfúrico al final el que se distribuye. No era el caso, pero puede ocurrir. Y esta es la última, el Puyéwe. Esta me pareció súper atractiva porque, mire, la pequeñez de las grandes estructuras del hombre contrastada con la magnitud de la erupción del volcán con una energía equivalente a varias bombas atómicas en su erupción. Hice un seguimiento de estas erupciones. Hay registros de los años 1700. He registrado unas 10 erupciones en el siglo XX. Todas han durado más de tres meses, así que la gente de la zona tiene todavía que esperarse un tiempo más antes de quedar tranquila con esta erupción. Miren cómo se distribuyen y cómo van cubriendo los terrenos. La distribución de la nube y todo esto implica una distribución de material. Así van quedando los suelos, cubiertos con estas capas. Estas son fotos nuestras. Esta es la erupción del Lonquimay en el año 90. Esta foto salió en la portada del Australian Journal of Soil Research como producto de una publicación que hicimos en algún momento. Esta fue casual, la foto, la forma de la Araucaria se parece a la foto, a la forma de la nube del volcán en su momento. La verdad llegamos muy cerca del volcán en esa erupción en ese momento. Lo que más nos impresionó es el doctor Ferster que me acompaña acá. Estábamos juntos ahí. Les puedo mostrar. Ahí está él con una pala sacando muestras. Hace algunos años ya de esta foto. Lo interesante y lo impactante, por lo menos en lo que a mí respecta, al estar tan cerca de esa erupción, era el suelo sentirlo como una gelatina. Un temblor continuo. Era realmente como estar parado en algo que se estaba moviendo. Y el ruido también era impactante. Eso fue lo más impresionante en lo que a mí respecta del estar tan cerca de una erupción. Y lo interesante es esto. Cuando el espesor de cenizas es razonablemente pequeño, estas cenizas comienzan a incorporarse al suelo ya existente. Y pasan a formar una nueva estructura de suelo. Lo que ocurre al caer cenizas a estos niveles es que el suelo realmente se rejuvenece. Lo que está ocurriendo es que a este suelo le está cayendo otra vez su material de origen, desde el cual nació. Y por lo tanto lo que uno le está incorporando es el material parental al suelo. A estos espesores como está acá, las plantas comienzan a crecer. Aquí ya se ven algunas. Comienzan a crecer y atraviesan esto y esto queda otra vez incorporado. Y no pasa mayor cosa. En este término. Pasan algunas otras, vamos a ver después más adelante. ¿Cuáles son algunas características de estos suelos que los distinguen y los diferencian de suelos que podemos encontrar en otras partes? Bueno, los minerales de la arcilla que tienen están constituidos por algo que se conoce como alofán. Ya vamos a ver después de qué se trata eso. Y tienen unos óxidos de hierro que están en una estructura no cristalina. Estos son los trumaos. Pero los que son rojos arcillosos tienen algunos minerales como caolinita o aloicita y que están un poco más cristalizados que en los suelos trumados. Primera característica. Arcillas no cristalinas. Eso es lo primero más significativo. Tienen mucho óxido de hierro. Tienen mucha materia orgánica. Tienen una alta acumulación de fosfato. Y algo muy significativo y muy diferenciante. La carga superficial que tienen estos suelos que ya les voy a mostrar de qué se trata después. La carga superficial depende de las condiciones del medio. Fundamentalmente del pH del medio. Y eso puede tener impacto y ya vamos a ver las consecuencias. Y este es un factor muy diferenciador. Estos suelos agarran el fósforo de una manera tal que ni las plantas se lo pueden quitar. Y por lo tanto estamos con suelos que siempre están deficientes de fósforo. Y tenemos que estar adicionando en forma continua para poder mantener la productividad de los suelos. Y adicionalmente son suelos ácidos que con el cultivo se acidifican aún más. Y adicionalmente pierden magnesio, que ustedes saben es fundamental para la clorofila. De manera que todo eso hay que irlo continuamente mejorando en estos suelos para mantener su productividad. Un tetrahedro de sílice, un octahedro de aluminio. Entonces, en los minerales que son cristalinos, en los suelos más desarrollados, suelos antiguos, suelos que uno encuentra en otros países, aquí en el norte también puedo encontrar algunas cosas. Estas estructuras dan origen formando agrupaciones especiales. Pero lo que ocurre es que este silicio, que puede tener un estado de oxidación más 4, en ocasiones es reemplazado por un aluminio, que tiene más 3. Y por lo tanto el sistema queda con un desbalance de carga y queda con una carga negativa. Y el octahedro, que está constituido por un aluminio a centro, este aluminio a veces es reemplazado por un hierro 2, el aluminio más 3 es reemplazado por un hierro 2, o por un magnesio 2. Consecuencia, otro desbalance de carga y queda con una carga negativa al sistema. El tipo de sustitución, la cantidad de iones que ellos sustituyen, si tienen más magnesio, va dando origen a los distintos tipos de minerales. Pero en general son todos aluminosilicatos. Aluminosilicatos que están constituidos de aluminio y de silicio. Entonces forman estructuras como esta. Esta es una caolinita, en que se junta una capa de tetraedros con una capa de octahedros y esto se va reproduciendo. Acá viene otra de nuevo y después otra. Y al medio quedan espacios donde puede entrar agua, donde pueden entrar iones, iones que se intercambian, que pueden ser absorbidos por las plantas, que son parte de su proceso de nutrición. Entonces esa es una capacidad importante. Entonces estos son capas. Capas con estructuras que dejan espacio donde entran los iones. Acá tiene otra un poco más voluminosa. Tetraedro, octaedro, tetraedro. Y acá sigue de nuevo lo mismo. Y aquí se meten estos cationes. Cationes que neutralizan esa carga que yo les comentaba. Cationes que proporcionan nutrición a las plantas en su momento. Que se intercambian con la solución del suelo. Entonces, minerales tradicionales, cristalinos, capas estructuradas en esta forma. Pero lo que tenemos en nuestros suelos son estas otras cosas. Es un mineral que se describe más bien como esferas de 5 nanómetros, es decir, estamos hablando de nanopartículas, que tienen una estructura absolutamente distinta. También constituyó por aluminio y silicio. Pero una estructura absolutamente diferente. Tanto así, miren, se las supone huecas con entradas en algunas partes. Esto es del año 80, fíjense. Pero en el año 2008 han hecho modelos de alofán a través de computadoras y tienen más o menos la misma estructura. Una esfera con hoyos o espacios donde pueden entrar o salir especies. Donde ustedes ven, se ve mucho blanco, mucho rojo, mucho amarillo. Hay muchos protones, muchos oxígenos, silicio. El aluminio se nota menos porque está en color gris. Son estructuras bien complejas pero no son estructuradas en forma cristalina. Entonces son muy distintas a las otras. Nosotros hemos trabajado con muchos suelos de la zona centro-sur derivada de material volcánico pero nos hemos centrado básicamente en estos cinco y tenemos más información, eso se los voy a mostrar. De forma muy general, para que tengan una idea. Todos de pH ácido. La densidad de estos suelos, la densidad aparente de estos suelos, estos dos son rojos arcillosos, densidades más altas. Este y este son suelos trumados, densidades mucho más bajas. Este suelo es tan fantástico que yo creo que si uno hiciera el esfuerzo podría enterrar la mano sin tener que meter alguna herramienta. Es notable. Lensidad súper baja también. Entonces son todos ácidos, tienen una gran cantidad de materia orgánica. Este es carbón orgánico. La materia orgánica aproximadamente hay que multiplicar por dos. Es decir, este suelo estamos hablando que tiene más de 20% de materia orgánica. Un suelo fantástico. Y puse esta conductividad eléctrica acá porque si uno pone estos suelos en una solución y analiza después esa solución, la conductividad eléctrica de esa solución, eso representa la cantidad de iones que hay en el medio. Mientras más iones salen del suelo, mayor es la conductividad eléctrica. Este suelo tiene características distintas a algún muestreo previo que nosotros hicimos en el mismo lugar. Es decir, entre el muestreo que habían pasado varios años, este suelo con toda seguridad fue afectado por algún proceso. Ya sea una erupción o alguna otra cosa que lo acidificó mucho más. Fíjense, 4,5. Y tiene mucha mayor cantidad de sales que los otros. Entonces también estos van cambiando en la medida que uno va acudiendo a tomar muestros de estos suelos. Los elementos que normalmente están neutralizando cargas en los suelos son estos cuatro. Y puse esta porque es interesante ver que tiene muy poca cantidad. Mira, estos no tienen nada de nada. Este y este. Son suelos tremendamente lavados. Este de aquí soporta unos 3.000 milímetros al año de agua y este debe andar por los 5 o 6.000 milímetros al año. Les sacan lo que tengan, se lo lleve el agua. Quedan bastante deficitarios en especie. Entonces tenemos unos suelos que son los que no tenemos en abundancia de este tipo con minerales cristalinos que tienen una carga permanente en la superficie. Por un proceso que se conoce como sustitución isomórfica. Y tenemos los suelos nuestros, estos derivados de material volcánico, que tienen una carga variable, que tienen minerales no cristalinos y que sufren procesos de protonación y desprotonación. Nada más para ejemplificar. Si yo tengo un suelo y tengo una carga cero en algún momento, si el medio se pone más alcalino, puedo tener carga negativa. Si el medio se pone más ácido, puedo tener carga positiva. Entonces, lo que ocurre en el suelo, en estos suelos, es que dependiendo del pH del medio, puedo tener una carga positiva o negativa en el suelo. No como los otros que solo tienen negativa. Y por lo tanto, mi suelo puede tener capacidad para retener cationes o aniones, dependiendo de cómo sean las condiciones del medio. Y eso le da características absolutamente diferenciadoras contra los otros suelos. Entremos ahora a los temas específicos después de esta breve caracterización o características generales que tienen estos suelos. Vamos con los incendios forestales. ¿Por qué directos o indirectos? Bueno, muchas veces hemos visto este tipo de panoramas en el medio. Cantidad de humo, llamas, en fin, cosas como esta o esto. Es fácil pasar de aquí a acá. Hay dos características en un incendio. Hay incendios que se propagan por las copas de los árboles y su impacto en el suelo no es tan significativo. Pero hay incendios que se propagan por largo tiempo muy cerca a la superficie del suelo en donde se han llegado a detectar temperaturas cercanas a los mil grados. Entonces tenemos dos factores importantes. Por un lado, la temperatura que sufre el suelo y por otro lado, esto que queda cubierto de ceniza. Y después va a llegar el agua. ¿Qué es lo que pasa en el suelo con esa condición? Eso es lo que vamos a ver en forma muy rápida y muy breve. Esta es la cantidad de incendios que tenemos en Chile por año. En la temporada que fluctúa de un año a otro. No bajamos nunca de 4.000 incendios. Datos de la Corporación Nacional Forestal. Entonces vamos al efecto de la temperatura. Nosotros no podemos ir y pretender tomar y tomar datos mientras está produciéndose un incendio. Es imposible. Entonces lo que hicimos fue simular la condición en laboratorio. Lo que instalamos fue un cilindro 20 centímetros de alto, 20 centímetros de diámetro. Pusimos una cantidad de termopares o termocuplas para medir temperatura. Pusimos una resistencia eléctrica arriba para simular la temperatura que alcanza un incendio. Empacamos los suelos a la misma densidad que tienen en el sistema natural. Aislamos el cilindro para disminuir la dispersión térmica. Y aplicamos calor y vimos qué pasaba en ese suelo. Todas estas termocuplas están asociadas al sistema de colectores de datos. Esos colectores están a su vez instalados en un computador. Hacíamos medidas por cada termocupla cada 3 segundos. Si estábamos teniendo por minuto y por termocupla 20 medidas por termocupla. Teníamos 10, teníamos 200 datos por minuto. Teníamos esto andando una hora 3.600 segundos. Es decir, teníamos más de mil datos. Esto fue lo que obtuvimos. Tenemos muchos. Muchos de estos datos yo les muestro aquí un resumen, un flachazo. Todas estas gráficas tienen que mirarlas con esta escala de temperatura. Esta gráfica tiene esta escala de temperatura. Esta es la temperatura de la superficie. Es decir, esa es la temperatura que la resistencia o en este caso simulado el incendio estaría generando inmediatamente en la superficie del suelo. Y estas estarían representando lo que va ocurriendo en profundidad. Y fíjense lo fantástico que resulta de esto. Esto es a un centímetro. A un centímetro del suelo, a un centímetro de profundidad de la superficie donde hay 800 grados de temperatura el suelo aquí no ha pasado de los 100 grados a los 10 minutos. Después de 10 minutos de estar soportando 800 grados el suelo no llega a 100 grados. Solo después que la temperatura ha conseguido evaporar toda el agua presente en el suelo recién comienza a subir la temperatura. y sube si ustedes miran tienen que mirar acá a unos 350 grados mientras hay 700 grados allá afuera esto llega a 350 grados. Pero resulta que a 2 centímetros la temperatura está como en 80 grados. Es decir esa capa de suelo que tiene el primer efecto ese primer centímetro actúa a su vez como un tremendo aislante térmico para el resto del suelo. Y lo protege de un daño más intenso. Todas las líneas que están acá son modelos matemáticos que desarrollamos nosotros mismos para buscar interpretar teóricamente lo que ocurría en forma experimental. Yo les voy a contar que ganábamos con eso. ¿Y qué iba pasando con los suelos? Fíjense este es un suelo rojo arcilloso. En la medida que vamos calentando este suelo va cambiando su color y termina así. Acá tienen otro este es un suelo este es un andisol el color es absolutamente distinto no tiene absolutamente nada que ver. Acá tienen otro este no es ni rojo arcilloso ni andisol y el color y el color es otra vez diferente. Entonces lo interesante es que uno este es el rango de la radiación visible 400 a 800 nanómetros este es todo el espectro visible de la radiación y el metrenco es un suelo rojo arcilloso es un suelo que en la medida que se va calentando se va poniendo cada vez más rojo ¿qué significa que veamos algo rojo? significa que absorbe las otras radiaciones del espectro electromagnético pero que refleja o deja libre las radiaciones correspondientes a la zona del rojo y es justamente lo que va ocurriendo en la medida que yo voy calentando más y se está poniendo más rojo lo que observo son radiaciones en las cercanías del 800 que son radiaciones de color rojo más caliento más radiación roja puedo observar así que hay muertos ¿qué otras cosas observamos desde el punto de vista químico o físico-químico? el suelo cambia su pH aumenta su pH como consecuencia del impacto térmico que está recibiendo razones hay muchas razones cuando uno trabaja con sistemas naturales lo más complicado es poder interpretar una situación nunca hay una causa única eso tiene sus ventajas sus desventajas la principal desventaja es que es muy difícil asociar estrictamente una cosa con otra y la ventaja es que uno puede explicar cualquier cosa siempre tiene esa posibilidad entonces claro en la primera zona como hasta los 200 grados lo que eminentemente hay es pérdida de agua de distintos tipos pero entre 200 y 500 comienza a 500 ya es totalmente destruida la materia orgánica pero además comienzan a producirse algunos problemas en los minerales comienzan a desprotonarse los minerales entonces la primera parte es la destrucción de materia orgánica que forma carbonatos o bicarbonatos que son más bien alcalinos por eso sube el pH pero después comienzan a salir protones por la destrucción de la parte mineral así que el efecto es distinto dependiendo del tipo de suelo la magnitud del efecto así que no vamos a esperar siempre el mismo tipo de efecto esta es interesante y esta la conecto con las curvas teóricas que les mostré la materia orgánica obviamente hasta los 500 grados cae a cero entonces lo que nosotros buscábamos era cómo poder explicar el impacto que podía ocurrir en un incendio real cuando nosotros no estábamos en condiciones de ir a tomar datos ni muestras en el lugar del incendio y que siempre íbamos a llegar después que fuera el incendio entonces lo que se nos ocurrió fue usar la materia orgánica como termómetro si nosotros determinábamos en ese primer centímetro cuál era el contenido de materia orgánica sabiendo cuál era la curva de ese suelo nosotros podíamos determinar a qué temperatura había llegado a ese centímetro conociendo la temperatura y las propiedades del suelo nosotros podíamos aplicar nuestros modelos y describir las curvas completas las que les mostré en la primera transparencia las podíamos describir completas y por lo tanto saber cuál había sido el impacto global en profundidad en función del tiempo que ese incendio estuvo ese era el objeto de todo este estudio una cosa importante es la capacidad de retener agua de los suelos esa capacidad también se va perdiendo en la medida que yo voy calentando el suelo un aspecto interesante la capacidad de intercambio de los iones esos iones que neutralizan carga que les decía yo que las plantas los usan en su nutrición como intercambio también se va perdiendo y aquí los números no son muy grandes en estos suelos entonces resultado de un incendio de un calentamiento en esa zona tenemos un descenso prácticamente a la mitad de esa capacidad de retener iones que posteriormente son utilizados por las plantas cual también es un efecto negativo significativo ¿qué pasa con las cenizas? cuando nosotros quemamos madera el proceso que ocurre en función de la temperatura químicamente nosotros pasamos primero esta materia orgánica que es la madera la pasamos a carbonatos o bicarbonatos pero si seguimos calentando ya después de los 600 grados a esa altura estos comienzan a formar óxido y como los elementos que están presentes son principalmente potasio, calcio y magnesio terminamos con óxido de potasio de calcio de magnesio es decir fuertemente alcalino el óxido de potasio en contacto con el agua posteriormente va a haber hidróxido de potasio pH es horroroso no sé si ustedes se recuerdan alguien puede que alguna vez haya visto como hacían las aceitunas antes las ajaban y después las echaban con lejía sacaban la ceniza de los braceros y ¿qué es lo que era la ceniza de los braceros? esto carbonatos y óxido que le daban el medio alcalino necesario para poder sacar el amargo de las aceitunas entonces acá eso es lo que ocurre en el incendio dependiendo de la temperatura del incendio nosotros tenemos especies más o menos agresivas en términos de pH pH que puede ser altamente complejo para el suelo son los mismos datos de antes pero yo agregué ahora la ceniza fíjese que todavía le quede algo de materia orgánica de carbono orgánico pero en realidad ya no es reconocible como materia orgánica así sino que son pequeños trozos de carbón en realidad que no se han terminado de quemar pero miren el pH 12,1 12,1 ese es el pH que pueden llegar a tener estas cenizas en un incendio y su conductividad eléctrica mucho más alta que el resto lo cual demuestra que tiene una enorme cantidad de sales solubles las bases de intercambio yo la puse nada más para mostrar cantidad de potasio cantidad de magnesio y de calcio obviamente una muy baja humedad y esto es interesante mostrar acá porque fíjense que el suelo no habrá unado esta es la capacidad de retención de agua porcentaje de retención de agua 200% ¿sabe qué significa eso? que ese suelo es capaz de retener dos veces su peso en agua si yo pongo un kilo de suelo puedo ponerle dos litros de agua y no va a escurrir el agua notable entonces con esto hicimos unos unos ensayos que son bastante simples y que perfectamente en un colegio se pueden hacer con muy poca inversión hicimos unas columnas de 35 centímetros las llenamos con 25 centímetros de suelo le agregamos en la superficie ceniza nosotros trabajamos en ese tiempo con ceniza de eucaliptus de pino y de bosque nativo de la novena región si teníamos tres ensayos distintos armamos un sistema como este en un colegio no puede armar perfectamente una columna incluso puede usar un tubo si no quiere comprar un acrílico que sale caro puede comprar un tubo de PVC de estos celestes y hacer una columna y rellenarla con suelo y hacer un experimento de esto le pusimos una pequeña capa de cuarzo que la única razón era que cuando uno agregara agua no se levantara todo el suelo y se mantuviera lo más estable posible recolectamos abajo en frascos el agua que iba saliendo para darles una idea nosotros medíamos más de 20 cosas en el lixiviado que salían más de 20 es decir teníamos materia orgánica pH conductividad eléctrica el color medíamos aniones como cloruro sulfato nitrato nitrito fosfato medíamos como una docena de cationes de distinto tipo estas columnas funcionaron tres meses en otro ensayo estuvimos más de un año con otro set de columnas este set solo implica hacer 10.000 análisis para que tengan una idea de lo que significa el poder hacer y desarrollar un experimento como este en términos de trabajo eran 35 columnas funcionando todas las semanas se les agregaba una cantidad de agua equivalente a un año de lluvia de la zona tres meses funcionando algunas cosas que salieron como les insisto es lo menos esto de absorbancia hay una medida que es la la medición a 400 y 600 nanómetros se le llama así 400 600 no es exactamente ni 400 ni 600 en el hecho la que está aquí es 465 pero eso da cuenta de la materia orgánica que está presente en el lixidiado en el agua que salía de las columnas mientras mayor sea la absorbancia más coloreada estaba el agua y eso que implicaba que la ceniza con su pH estaba destruyendo y disolviendo la materia orgánica que estaba en ese suelo esa era la situación más o menos pero si ustedes se fijan excepto el suelo ralún el resto no tuvo digamos no se dio ni cuenta que le echamos ceniza no significa que no hubiera destrucción de materia orgánica pero la materia orgánica que se destruía en el contacto primario con la ceniza y con la solución que salía no alcanzaba a salir de la columna el suelo la retenía inmediatamente el balance de carbono en la columna básicamente constante si ustedes miran el pH es difícil hacer una diferencia entre lo que son los testigos y lo que son los suelos tratados con la ceniza acá está lo que ocurría con la ceniza que partían por acá por 11 la ceniza sola lo que no se ve reflejado aquí en una diferencia clara entre testigos y muestras tratadas es decir el suelo presenta una capacidad de amortiguación del impacto que puede tener una ceniza tan agresiva como esa que es realmente impresionante acá tienen lo que salía lo que lixiviaba de potasio de calcio de sulfato esto es lo que sale de la ceniza sola pero sin embargo en el suelo Koyipuji no hay ni una diferencia entre el control y el suelo tratado todo el potasio que le llegó de la ceniza el suelo lo agarra y lo deja y lo sujeta no lo suelta no sale equivalente a 12 años de agua caída sobre ese suelo no sale ahí está el RALUN en este sí sale porque el RALUN es un suelo muy especial es un suelo muy joven es un suelo que tiene muy poco desarrollo que tiene muy poca arcilla tiene madera orgánica que tiene mucha arena entonces es un suelo que tiene muy poca capacidad de retención de cosas pero en los otros suelos realmente no salía nada por eso puse dos extremos aquí como un ejemplo lo mismo pasa con el calcio estos son los dos suelos Koyipuji uno es el control otro es el suelo tratado no hay diferencia y las diferencias que hay en el suelo RALUN también son mínimas contrastadas con la cantidad de calcio que puede haber la cantidad de calcio de la ceniza es esta va saliendo de forma continua y permanente por una razón simple son compuestos poco solubles son carbonatos poco solubles de calcio que se van disolviendo gradualmente en el tiempo y ese es el aporte entonces de la ceniza no es un aporte instantáneo y violento es un aporte que se va distribuyendo en el tiempo es decir en general cualquier cosa que ustedes miraran era muy poco lo que efectivamente salía del suelo después de 25 centímetros de profundidad eso era suficiente prácticamente para retener cualquier cosa después nosotros tomamos estas columnas abrimos el cilindro y cortamos el suelo en secciones y comenzamos a trabajar con cada una de esas secciones otro trabajo larguísimo lo mínimo para mostrar el pH de cada una de esas secciones le pusimos una ceniza de pH 12 y sin embargo en 25 centímetros de profundidad prácticamente en todos los suelos no había diferencia entre el control y el suelo tratado con la ceniza es decir aun cuando fue un fuerte impacto de un alto pH el sistema fue capaz de neutralizarlo y mantener una condición prácticamente normal ya a 25 centímetros de profundidad el fósforo que es uno de los problemas de los suelos chilenos estos son los controles estos son los suelos tratados con la ceniza si ustedes miran el impacto del movimiento del fósforo de la ceniza es inexistente el fósforo que llegó en la superficie se quedó ahí mismo en los primeros 5 centímetros hacia abajo prácticamente no se movió nada eso demuestra la alta capacidad de retención de fósforo de estos suelos lo que en el fondo es un problema en términos agrícolos entonces ¿qué es lo que podemos decir como conclusión de esta parte? el suelo tiene una capacidad aislante que minimiza realmente los impactos de altas temperaturas durante un incendio los efectos abarcan no más allá de 1 o 2 centímetros y en el caso de las cenizas en realidad casi uno puede tomar solo aspectos positivos porque la ceniza en el fondo le sube un poco el pH lo cual no es un perjuicio para estos suelos que son ácidos y que hay que estarlo enmendando para subirles el pH les aporta nutrientes que el suelo no los pierde y su impacto por términos de pH es neutralizado y amortiguado rápidamente por el suelo así es que diría yo que esas son las conclusiones más significativas ¿qué es lo que pasa ahora con la adición de algunos contaminantes en los suelos? y me voy a centrar en dos puntos en fertilizantes y en lodos provenientes de plantas de tratamiento de agua y ya van a ver por qué me estoy centrando en esos dos aspectos fertilizantes por un lado porque nosotros tenemos que estar inyectándole fertilizantes fosfatados continuamente a estos suelos y los lodos porque se ha estado promoviendo desde hace un tiempo la incorporación o el uso de los lodos que provienen de las plantas de tratamiento que no hayan donde ponerlo si nosotros pensamos solo en la farfana creo yo la producción de lodos hace unos 3-4 años atrás era 70 toneladas por día ¿qué es lo que hacen con todo eso? en algún lugar lo tienen que tirar en algún momento estaban buscando entonces que lo usaran en los suelos como un fertilizante el sistema es súper complejo súper complejo porque si yo pongo en la superficie del suelo un sólido o pongo una solución o llega un aporte porque llega un riego por ejemplo el agua trae cosas eso comienza a infiltrarse pero en la medida que se infiltra comienzan a producirse una serie de reacciones absorciones por las raíces interacciones entre la solución y el sólido del suelo en fin son muchas las reacciones que se van produciendo y esto si sigue avanzando puede llegar incluso entonces a zonas o capas freáticas y llegar a contaminar entonces cursos de agua subterránea o también cursos de agua superficial porque si algo queda depositado en la superficie eso puede ser posteriormente arrastrado hacia los ríos hacia las aguas y por lo tanto provocar una contaminación adicional entonces el sistema es complejo acá está puesto en una forma genérica en el suelo hay una que se llama solución de suelo desde esa solución de suelo es que las plantas toman sus nutrientes y esa solución de suelo está entonces en interacción con los minerales cristalinos o amorfos con los tejidos vegetales con complejos orgánicos poco solubles por ejemplo las raíces exudan lo que se llama ácidos de cadena corta por ejemplo ácido oxálico si hay calcio presente como hay se forma un oxalato de calcio poco soluble entonces ese oxalato de calcio poco soluble está en equilibrio con la solución de suelo en función del pH en función de la concentración de especies todo eso está jugando en un sistema altamente complejo para su modelamiento y cómo pueden llegar cosas a los suelos bueno ya vimos por erupciones volcánicas por actividades mineras por los cursos de agua aportes por vía aérea que pueden venir también de actividades mineras lluvia ácida adiciones estas las ponemos nosotros fertilizantes y pesticidas uno se las agrega al suelo y por lo tanto está agregando cosas en particular que pueden calificar como nutrientes o como contaminantes en determinadas condiciones bueno usamos mucho fertilizante y queremos deshacernos del lodo una alternativa con el lodo es quemarlo al quemarlo le sacan energía pueden generar energía eléctrica pero resulta que el lodo sigue generando como 55% de sólidos residuales que lo que hacemos ahora con ese suelo en alguna parte hay que tirarlo el suelo es un buen lugar entonces tratan de decirnos use esto es un buen fertilizante bueno es cierto los lodo tienen madera orgánica tienen nutrientes pero también tienen otras cosas que no son las que a uno le gustaría encontrarse en el suelo este es un trabajo que a mi me sorprendió en su momento cuando lo hicimos es un trabajo que lo publicamos hace yo diría un par de años en donde analizamos todos los fertilizantes que llegaban a Chile mayoritariamente son fertilizantes importados y nos encontramos estos son los que se usan entonces fuimos a los registros de importación vimos las cantidades de donde de que países venían hicimos los análisis pertinentes y nos encontramos con serias sorpresas entre las sorpresas era que mientras más barato era el fertilizante que estábamos comprando y es el que más se compra más cosas tenían miren 633 miligramos por kilo de cromo 28 de cadmio molibdeno níquel plomo vanadio zinc lo que ustedes quieran es decir un agricultor compra el fertilizante creyendo que tiene fertilizante y es lo que va a poner si compra un fertilizante fosfatado él piensa que tiene puro fosfato y eso es lo que agrega él no tiene ni idea que le está metiendo a su suelo cantidad de contaminantes extra que le pueden generar un problema a su suelo que muchas de estas cosas incluso pueden quedar incorporadas a lo que él esté plantando en ese suelo y por lo tanto lo que nosotros agregamos con estos fertilizantes pueden terminar contaminando los alimentos y entrando por lo tanto la cadena alimenticia y la sorpresa que le decía yo no solo fue esta para nosotros sino que la aceptación que tuvo este trabajo en su momento de publicación entonces nosotros lo que vimos acá era qué pasaba con esos elementos en el suelo cómo se movían cuál podía ser su destino a largo plazo cuál es el riesgo realmente al cual estamos expuestos y cuando hablamos de largo plazo 50, 100, 200 años los suelos tienen que durar para siempre no los podemos gastar nosotros no se los tenemos que dejar inutilizados a las generaciones que vienen entonces bueno tomamos esos ensayos usamos los mismos los mismos suelos tomamos 25 centímetros un ensayo muy parecido al que hicimos anterior también trabajamos con columnas acá duró más de un año este ensayo así que ustedes multipliquen la cantidad de análisis que hubo que hacer agregamos 30 gramos de lodo a la superficie o el equivalente de ceniza que generaban esos 30 gramos de lodo o agregamos fertilizante equivalente a 10 años esto por razones de concentración digamos podíamos quedar bajo los límites de detección de los equipos de manera que esas fueron las condiciones y se usó una columna sin ninguna de estas cosas para cada caso como un control de comparación se irrigaron semanalmente se dejó por gravedad son ensayos que son fáciles de montar uno podría tomar un suelo y ponerle arriba un jugo de beterraga por ejemplo le aseguro que abajo no le va a salir coloreado entonces uno puede hacer ensayos le ponen vinagre y apuesto que abajo no sale ácido entonces uno puede hacer cosas haciendo columnas ensayos muy simples algunos datos acá está el lodo y la ceniza solo puse lo del lodo y la ceniza porque en función de reducir el tiempo aun cuando los resultados son comparables lo interesante es carbón orgánico este tiene casi 40% de materia orgánica digamos 18% de carbón orgánico y miren la cantidad de sales asociada a la conductividad eléctrica es decir tiene cualquier cosa pero otra vez muy parecido a lo que pasaba con el caso de la ceniza y los incendios por mucho que le estemos poniendo la diferencia aquí hay un control está la columna con la ceniza de lodo y la columna con lodo no hay diferencias que nosotros podamos mostrar en términos de lo que elixiria esto en términos de pH por un lado y de conductividad eléctrica por otro es decir le metemos basura y sacamos cosas limpias abajo el suelo retiene y limpia realmente lo que estamos agregando en el caso del zinc y el fósforo nada más como ejemplo aquí están los suelos estos dos son rojos arcillosos ese que es intermedio estos dos que son andisoles que son trumados excepto en el RALUN en los otros no sale nada de zinc y la cantidad de fósforo que sale es realmente ínfima nosotros agregamos cantidades de milígramos y sacamos cantidades de microgramos o décimas de microgramos es decir lo que sale es la nada misma el lodo tiene 10.000 partes por millón de fósforo y lo que sale es nada y de fósforo disponible otra vez cortamos las columnas y hicimos la misma secuencia y otra vez lo mismo que habíamos observado con la ceniza el fósforo no se mueve no hay diferencia entre los controles y las columnas tratadas o los suelos tratados todo quedó en los primeros centímetros en los primeros 5 centímetros ahí está todo el impacto directo y el resto es como si no hubiera pasado nada ¿cuánto fósforo fue el que le exhibió del total agregado? en el mejor de los casos un 5% perdón no le exhibió cuánto está disponible en el mejor de los casos un 5% del fósforo agregado está solo disponible muy poco para las plantas nosotros pusimos 10.000 ppm de fósforo solo el 5% de eso termina siendo disponible para las plantas porque el suelo lo agarra rápidamente lo retiene y lo deja inmovilizado esta es una tabla quizás un poquito difícil de entender pero tiene una cualidad este es el suelo kojipuji rojo arcilloso el suelo noabrauno andisol y estos son los porcentajes lixiviados esto con respecto al total agregado y esto con respecto al total que la ceniza o el lodo en este caso lixivia en forma espontánea lo interesante son algunos números esto por ejemplo el sulfato puede estar en 25 o 50% sale de la columna 25 o 50% lo que agregamos sale de la columna abajo pero el fosfato por ejemplo menos de 0,1% las bases de intercambio los cationes de intercambio esos salen pero los metales pesados los elementos trazan nada todos en el suelo retenidos y atrapados ahí en los primeros centímetros del suelo entonces ¿qué podemos sacar como conclusión? el suelo retiene por lo tanto protege de alguna forma las contaminaciones que puedan ocurrir hacia napas subterráneas pero por otro lado eso significa que se están acumulando en la superficie y se están acumulando en una zona en la cual están las raíces por lo tanto en general todas las adiciones que hagamos de estos contaminantes van a estar acumulándose en los primeros centímetros del suelo y van a estar muy disponibles para que las plantas los incorporen hubo un experimento hace muchos años atrás no voy a decir ni dónde ni nada porque capaz que me demanden después en que en una minera hicieron un ensayo y plantaron una cantidad de cosas tenían trigo tenían árboles frutales tenían vacas tenían de todo era como un fundo que tenían ahí y se regaba todo con las aguas del tranque de relave hasta la mantequilla tenía cobre todo todo estaba contaminado los duranos el pan todo la liquidación de añones sigue esa secuencia es decir estos salen bastante nada de fosfato los cationes solo las bases de intercambio lo que sale el resto ahí se quedó se retiene el fosfato el sulfato en un cierto porcentaje zinc y cobre en general metal estraza y fosfato menos del 0,1% y hay distintos fenómenos que están controlando y que uno debería considerar cuando analiza la interpretación de estos fenómenos para qué nos sirvieron todos estos datos qué avanzamos con esto qué quisimos hacer lo que buscábamos era establecer modelos que nos permitieran predecir el riesgo a largo plazo no podemos estar manteniendo un ensayo por 100 años digamos en el laboratorio tendríamos varias generaciones de científicos cuidando las columnas ahí no es muy productivo entonces hay que recurrir a modelos ya les insisto que el modelo es muy complejo por todos los inputs que hay todas las cosas que llegan por distintas fuentes todo lo que sale la forma en que sale las plantas entre otras van sacando los equilibrios en fin el modelo es complejo pero nosotros llegamos finalmente a cosas como esta este gráfico que se presenta en dos minutos son tres años de trabajo tres años de trabajo no fácil conseguimos una parcela en donde hacían cultivo intensivo de maíz era un cultivo de precisión de tal manera que la gente sabía exactamente cuánta agua le ponían cuánto fertilizante agregaban cuántas veces todos los datos estaban fantásticos como sabíamos qué fertilizante agregaban y nosotros habíamos hecho los análisis podíamos saber los rangos de contaminantes que tenían entonces fue necesario hacer seguimiento de dos cosechas lo cual significa en dos años y recolectar plantas y hacer análisis para saber cuánto era lo que las plantas estaban sacando para saber los outputs del sistema con la cantidad de fertilizante que se agregaba sabía cuáles eran los inputs y después con las propiedades del suelo y con los datos anteriores que les mostré de las columnas si nosotros éramos capaces de describir las curvas de licidiación empleando modelo significa que el modelo estaba dando cuenta razonable del comportamiento dentro de la columna y por lo tanto todos los equilibrios asociados entre el suelo de la solución y los distintos constituyentes y recién ahí entonces podíamos entrar a aplicar los modelos y sacar esta granja y la solución y los demás es y la solución y la solución muy importante y la solución y la solución y la solución